ahora vamos a hacer un golpe que se llama hopper y este golpe es como si me fuera yo a peinar voy a flexionar ligeramente mi rodilla estas me voy a flexionar y voy a subir 1 vale eso ahora con la otra mano 2 1 la de la barilla eso muchas gracias que espero que les haya gustado y que tengan un excelente muchas gracias hasta luego bye